¡Hasta acá la espera, ciudadana! Cuando la esperanza solo cambia la vereda Y el amor se aleja como lo hace la marea Para como el viento que llegó el momento De hacer un alto en la huella Cuando de tus ojos una lágrima decida Por sacar las penas de llamarse en tu mejilla Déjala que salga y que para mañana Se ha de curar la herida Y del corazón sacar las penas Que no deja ver el sol Que se vista de ilusiones nuevas Y volver a empezar libre del dolor De lo que pasó por dar la huella Y el camino del amor Es un paso que no quede en piedra Y volver a empezar con más pasión Cuando de tus ojos una lágrima decida Por sacar las penas de llamarse en tu mejilla Déjala que salga y que para mañana Se ha de curar la herida Y del corazón sacar las penas Que no deja ver el sol Que se vista de ilusiones nuevas Y volver a empezar libre del dolor De lo que pasó por dar la huella Del camino del amor En su paso que no quede en piedra Y volver a empezar con más pasión Y del corazón sacar las penas Que no deja ver el sol Que se vista de ilusiones nuevas Y volver a empezar libre del dolor De lo que pasó por dar la huella De lo que pasó por dar la huella Del camino del amor En su paso que no quede en piedra Y volver a empezar libre del dolor Y del corazón sacar las penas Que no deja ver el sol Que se vista de ilusiones nuevas Y volver a empezar con más pasión Alfredo Rojas Buenas noches Muchas gracias